Como es conocido, en el día de ayer, el 19 de este presente mes, fue la caída de nuestro apóstol José Martí en Dos Ríos. También, como es conocido, el día de ayer, día 20 de este presente mes también, se conmembró un aniversario más, el 103 aniversario de la restauración de la República Cubana, y se hizo por primera vez la bandera cubana en el morro. Y, como es conocido también, el 30 aniversario de la importante emisora Radio Martí. Esto trajo como consecuencia un andamiaje represivo por parte de la policía política. Todos los gustos de José Martí en la ciudad de Santa Espíritu fueron controlados por la seguridad de Estado y turbos parlamentares, y no le permitieron, el 19 y el 20, llegar a ningún activista a la sede nacional del Comité Cubano en la calle Palacio Nº 51, en la ciudad de Santa Espíritu. Cabe destacar en esta noticia que, mientras las fuerzas combinadas del Ministerio del Interior custodiaban y visitaban a todos los activistas de derechos humanos que pretendían rendirles tributos a José Martí y también celebrarles el 30 aniversario de la importante emisora Radio Martí, y el día de la independencia de la patria, el día 19, brutales actos vandálicos por personas encapuchadas, asaltaron tres homicidios en la ciudad de Santa Espíritu, en la calle Plácido, en la calle Boquete del Guario, aquí en la ciudad de Santa Espíritu, en la calle Céspedes, y muy triste y doloroso en la carretera El Jíbaro, conocido como El Jíbaro, acá en la ciudad de Santa Espíritu, donde asaltaron una casa con una violencia tremenda, y, es decir, una pareja de ciudadanos alemanes que tienen matrimonio con dos cubanas, donde lesionaron a personas en esa casa, y donde usaron la fuerza, la violencia encapuchado, y se robaron todos los artículos de la casa. También, antes mencionado, en la calle Céspedes, el señor que fue asaltado sufrió una apuñalada y se encuentra en el Hospital Clínico Pirúrgico, camino sin fuego de la ciudad de Santa Espíritu. Estamos invitando a las fuerzas combinadas del MININ, y muy especial al Teniente Coronel Idovilo Ferro García, y al Jefe de la Contrainteligencia a nivel provincial, el Teniente Coronel Ramón, que en vez de estar persiguiendo a los hombres y mujeres que están pidiendo cambios verdaderos, pacíficos y políticos, y los derechos civiles de la nación cubana, y los derechos políticos y económicos, y la libertad de expresión y pensamiento, que es lo que pretendemos, y unas elecciones libres y democráticas que persigan a esas bandas de terroristas que ya llevan meses atartando la ciudad de Santa Espíritu, y no han sido capturados. La ciudad de Santa Espíritu, Segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Namayo.